¿Se debe regañar hijos ajenos? Bueno, es que hay temas sobre los que las personas no nos ponemos de acuerdo, sobre todo si se trata de disciplinar a los niños. Se realizó una encuesta, escuchen bien, a más de 8000 personas, donde se les preguntó lo mismo que les acabo de decir, si creían correcto regañar a niños ajenos. Estos resultados los dio este estudio, dicen que el 52% de los encuestados respondió que pensaban que estaba bien, mientras que el 48% dijo que no. Por lo que nosotros le preguntamos a usted, si se une a estas cifras, y doctora, esta respuesta podría cambiar dependiendo, a lo mejor si el niño es tu sobrino, si es conocido, el hijo de tu amigo, ¿se vale regañar a un hijo ajeno? Bueno, hay una cosa, en tu casa tú pones tus reglas, y todo el que va tiene que obedecerlas. Indudablemente tú no puedes decirle, mira, maldito muchachito. O sea, hay formas. Hay formas, mira mi amor, no, no se corre, aquí no se tocan los sujetos, siéntate aquí, entretenerlo, porque los niños que empiezan a tocar y a hacer cosas que están aburridos. Otra cosa es, cuando tú te casas con un hombre que tiene hijos y están en tus casas, y eso es muy común, muy común, porque de cada 10 personas que se casan, 5 o 6 se divorcian, y nadie se queda solo, otro mundo, todo el mundo busca otro, y entonces ahí vienen otros hijos. ¿Qué tú debes hacer si tú eres madrastra? Si los niños viven contigo, tú tienes que poner reglas y castigo, pero comienza suave, porque si tú te acabas de casar y empiezas a darles reglas, todos los muchachitos se arma un lío, pero igualmente el padrastro. Hay mujeres que se casan y dicen, pero tú no te metes con mi hijo, no puede ser papá. Doctora, mire, le pregunto, porque usted dijo algo muy interesante, dice, ok, en la casa de uno, uno pone las reglas, vamos a suponer que vienen amiguitos de nuestros hijos a la casa, y alguien se porta mal, es válido llamarle la atención a un niño que está en tu casa, ¿no? Nunca te metas en pleito de niño hasta que no haya sangre, y cuando hay sangre, tú te metes. Oye, tú te metes, lo separas y lo ponen a todo de castigo. Ahora, ¿qué pasa si es en la casa de otra persona y vemos que están maltratando a nuestros hijos, ¿se vale regañarlo aunque no estemos en nuestra casa? Fíjate, es que tú tienes que dejar que los niños se defiendan, al menos que tú veas que están machacando a tu hijo en un pilón, grande, le están dando golpes, ahí tú tienes que entrar a separar. Ay, doctora, ahí está la gente de acuerdo. Es que los niños tienen que aprender a defenderse. Es que ¿sabes lo que pasa, doctora? Yo no siento que si yo voy a tu casa, yo tengo que hacer lo que tú quieras o mi hijo tiene que hacer. Para eso estoy yo, que soy su mamá, y que tengo que reaccionar. A mí lo que me molesta, y me ha pasado muchas veces, son aquellas madres que ven que su hijo se está portando mal, está haciendo cosas malas y se hacen de la vista gorda. Pero esas son las que más. Por supuesto que tú tienes que reaccionar. Yo creo que no es correcto regañar al hijo de alguien más, porque a mí no me gustaría que alguien más vaya así. Hay que regañar. No, pero sí decir, no, aquí no se juega, van a jugar aquí. A ver, les pongo un ejemplo. Pero usualmente no es así. Espérame, les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que tu hija, Vero, vamos a suponer, ¿no? Es un ejemplo. Vamos a suponer que tu hija va bien a mi casa. Exacto. Y tu hija está brincando en un lugar que puede tener un accidente. Sí, que se va a caer. Yo le tengo que llamar la atención. ¿Cierto? ¿Okey? Ahí sí se vale. Y no te molestaría que yo le dijera, oye mi amor, no brinques. A lo que voy es que hay formas de llamar la atención. Claro, claro. Y ahí vamos. Todo depende de las formas. Eso fue lo primero que dije. Porque si no está, o sea, todo depende de la situación. Si tú le llamas la atención basado en el amor, en el respeto, o sobre todo en la manera en que yo estoy criando a mi hija, yo no creo que me esté tan malo como personas que... Si yo no le grito a mi hija, y yo no le levanto la voz, y yo no le pego, yo no puedo permitir que nadie haga... ¿Tú ha tocado que alguien le grite a tu hija? ¿Me ha tocado que alguien le grite a mi hija? Eso no es regaño. Eso es abuso. Exactamente. A los niños no se le gritan ni se le insultan. A los niños con amor se les guía. Es que si yo no le regaño, y si yo no le hablo fuerte, ¿por qué otra persona le va a venir a hablar fuerte? ¿Cómo le accionaste tú cuando le hablas? ¿Y suele suceder, doctora? ¿Suele suceder que le pueden hablar duro, y ahí sí que sale la leona que todas las mamás le van a... Un momento, yo tengo seis sobrinos, yo le tengo que hablarles, claro, les hablo muy claro, tal cual su papá. Espérame un segundito. Tal cual su papá. Porque el problema es que cuando una persona... Es que no me quiero desviar, espérame un segundito. Ándale, pregúntame. Es que ella dijo algo muy importante. A ella le pasó... Claro que sí. ... que regañen a mi hija. Yo quiero preguntarle, ¿cómo reaccionaste tú? Porque entonces ahí puede escalar a que ya termina las mamás peleadas. Sí, claro. Me encargo yo. Saqué a mi hija de la situación, que creo que es lo correcto, ¿no? Sacarla de la situación en la que está y dejarle saber. De hecho, el niño había empujado a mi hija y entonces vienen a gritarle a mi hija, que es la que está en el medio así como que, ¿qué está pasando? Entonces uno sí... Yo pienso, doctora, que cuando... Ah, pues es una loca. Exactamente. Hay casos y hay casos. Si uno como mamá tiene, siente que tiene que intervenir ya sea para defender a su hijo o para dejarle saber a un niño que no está en la conducta correcta, pues entonces hay que hacerlo. Siempre y cuando no sea problema entre los niños. Los niños tienen que aprender con otros niños a defenderse. Y si tú los defiendes, ¿cuándo van a aprender?